Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos con mucha devoción en la resurrección este sexto día de nuestro novenario bíblico para difuntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos a los santos por el alma de nuestro querido hermano, hermana. Los santos son nuestros intercesores ante Dios. Pidámosle a estos campeones de la fe, la esperanza y la caridad que sintamos el dolor de nuestros pecados y así con un corazón arrepentido podamos decir por nuestro hermano, hermana, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos y hermanas que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Oremos a los santos por nuestro hermano, hermana, difunto. Señor, ten piedad de él, de ella. Cristo, ten piedad de él, de ella. Señor, ten piedad de él, de ella. Santa María, Madre de Dios, ruega por él, por ella. San Miguel, ruega por él, por ella. Santos ángeles de Dios, rueguen por él, por ella. San Juan Bautista, ruega por él, por ella. San José, ruega por él, por ella. Todos los patriarcas y profetas, rueguen por él, por ella. San Pedro y San Pablo, rueguen por él, por ella. San Andrés, ruega por él, por ella. San Juan, ruega por él, por ella. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rueguen por él, por ella. San Mateo, ruega por él, por ella. Santa María Magdalena, ruega por él, por ella. Todos los santos discípulos del Señor, rueguen por él, por ella. San Esteban, ruega por él, por ella. San Ignacio de Antioquía, ruega por él, por ella. San Lorenzo, ruega por él, por ella. Santa Inés, ruega por él, por ella. Santas perpetua y felicitas, rueguen por él, por ella. Todos los santos mártires, rueguen por él, por ella. San Gregorio, ruega por él, por ella. san agustín ruega por él por ella san atanasio ruega por él por ella san basilio ruega por él por ella san martín ruega por él por ella san benito ruega por él por ella santos francisco y domingo ruega por él por ella san francisco javier ruega por él por ella san juan maría vianey ruega por él por ella santa catalina de siena ruega por él por ella santa teresa del niño jesús ruega por él por ella todos los santos y santas de dios ruegan por él por ella jesús misericordioso por tu dolorosa pasión y por el amor que nos tienes te suplicamos que perdones las penas merecidas por nuestros pecados a nuestro hermano hermana concédenos espíritu de paciencia delicadeza de conciencia odio a todo aquello que nos induzca al mal para que al final de nuestra vida entremos en el reino eterno y te amemos por toda la eternidad junto con nuestro hermano hermana amén confiamos en el señor salmos 136 den gracias al señor porque él es bueno porque su amor perdura para siempre den gracias al señor dios de los dioses porque su amor perdura para siempre den gracias al señor de los señores porque su amor perdura para siempre al que con sabiduría hizo los cielos porque su amor perdura para siempre al único que ha hecho maravillas porque su amor perdura para siempre al que puso la tierra sobre las aguas porque su amor dura para siempre al que creó las grandes luminarias porque su amor dura para siempre. Al sol para que gobierne el día porque su amor dura para siempre. La luna y las estrellas para que perduren en la noche porque su amor dura para siempre. Al que hirió a Egipto con sus primogénitos porque su amor perdura para siempre. Y a Israel lo sacó de en medio de ellos porque su amor perdura para siempre. Con mano fuerte y brazo levantado porque su amor perdura para siempre. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús les dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve sed y me dieron de beber. Era migrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En agradecimiento por la vida de nuestro hermano e hermana y por la salvación que le otorgó Dios, unidos a todos los santos y santas de él, nos atrevemos a decir este Santo Rosario. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario, Dios Padre todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este Santo Rosario por el alma de nuestro hermano, hermana, y te pedimos que así como ha participado ya de la muerte de Cristo, que también llegue a participar de la alegría de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer misterio, en el cual le pedimos a Dios todopoderoso que le abra las puertas de los cielos a nuestro hermano, hermana difunto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, desconsuelo. Ábrenos Señor el cielo con una muerte dichosa. Amén. Segundo misterio de este novenario, en el cual te pedimos, oh Señor Jesucristo, que le concedas la resurrección y la vida a este hijo, a esta hija tuya, por el cual estamos rezando este novenario. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, desconsuelo. Ábrenos Señor el cielo, con una muerte dichosa. Amén. Tercer misterio de este santo rosario por nuestros seres queridos difuntos, en el cual te pedimos Dios Todopoderoso, que salves a este hermano nuestro. Líbralo por favor del castigo eterno y concédele entrar contigo al reino de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos Señor el cielo, con una muerte dichosa. Amén. Cuarto misterio de este santo rosario del novenario para difuntos, en el cual te pedimos Dios Todopoderoso, que limpies el corazón de este hermano o hermana nuestra, y que le concedas ser feliz durante toda la eternidad junto a ti, y a nosotros aquí en la tierra, concédenos el verdadero consuelo, la paz y la tranquilidad, para saber que está contigo en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos Señor el cielo, con una muerte dichosa. Amén. Quinto misterio de este rosario del nomenario para difuntos, en el cual, Señor Jesucristo, te pedimos por nuestro ser querido que ha fallecido. Concédele estar junto a ti y gozar de la corona de los justos. Y a nosotros aquí en la tierra, ayúdanos para nunca olvidarnos de él, de ella, y estar agradecidos, haciendo oración por el eterno descanso de su alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, Libra virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor el cielo, con una muerte dichosa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para él, para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Madre llena de dolor, Señor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para él la luz perpetua. Si por tu sangre preciosa le has redimido, que le perdones te pido por tu pasión dolorosa. Señor, libra su alma del poder del infierno. Que descanse en paz. Así sea. Que el alma de nuestro hermano, hermana, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita bondad. Amén. Oración final. Por estos misterios santos, de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios y el hereje vea sus yerros. Que todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los esclavos cristianos sean libres del cautiverio. Goce de puerto el navegante y de salud los enfermos. Que en el purgatorio logren la santa y más refrigerio, y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Señor Dios mío, dirige nuestros pasos por el camino de tu santa ley, para que vivamos en tu presencia. Y no te acuerdes, Señor de nuestros pecados, cuando vengas a juzgar al mundo. Oración final. Oremos Dios Padre, Creador de todos los hombres, y concede a nuestro hermano y hermana el perdón de todos sus pecados, a fin de que por las humildes oraciones de tu iglesia obtenga el perdón que siempre deseó. Esto te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. De las puertas del infierno, libra, Señor, a tus fieles. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a ti mi clamor. Y ahora les voy a dar la bendición. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca contigo, con tu familia y en el mundo entero. Amén. Te agradezco que me hayas acompañado en este santo novenario. Que Dios te bendiga mucho, que te concede el consuelo, y que a tu fiel difunto le conceda la entrada en la eternidad. Amén. Amén.